Ya me cansé de correr y correr de ti me alejé En todo fracasé y no puedo tu llamado seguir ignorando Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tu puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi Quisiera dar mi vida entera Y acercarme es lo que quisiera No hacer lo que yo prefiera sino todo lo que tú quieras Sentir lo que es vivir a tu manera Quiero de tu fuente no quiero del pozo Mi alma se desespera, corre y avanza Ni sé cómo ganarme tu confianza Si vivo desbalanceado ni me sirve la balanza Necesito tu presencia y la templanza Mi vida no avanza para qué esperar Si en ti se encuentra la esperanza Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi Yo no lo niego Si aquí tú estás levántame del suelo Dame tu fuerza cuando sienta miedo Dame tus ojos para no estar ciego Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mi Nexus 7 Nexus 7 Indio Mar Indio Mar Yendria es la especialista Díselo Serrano Díselo Serrano 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 Gracias.